Hola chicos y muy buenas Hoy os quería contestar a una pregunta que me dijeron varias personas Y es sobre la limpieza del sensor Varias personas ya me han preguntado Oye, tengo unas motas en todas las fotos O en algunas fotos me salen y en otras no ¿De qué puede ser? ¿Es del sensor o es del objetivo? Entonces, yo también tenía lo mismo Y hoy os voy a explicar cómo se limpia Pero antes de explicaros cuál es la mejor manera tal vez de limpiarlo Os quiero decir que Primero, tenemos que estar seguros de que es realmente polvo en el sensor ¿Por qué? Pues porque puede ser polvo en el objetivo ¿No? Y si tú abres la cámara y limpias el sensor Luego, lógicamente, vas a seguir teniendo el mismo problema Entonces, ¿cómo podemos comprobarlo? Bien, antes de limpiar el sensor de mi cámara Lo que he hecho es poner un objetivo cualquiera Y cerrar el diafragma de todo O sea, a F32 ¿Por qué? Pues porque la profundidad de campo es muchísimo mayor Y todo el polvo que hay se nota Entonces, lógicamente he limpiado el objetivo por delante y por detrás Y sí que aparecían Bueno, hice una foto del cielo Sí que aparecían estas motas Pero luego, para asegurarme de que no es del objetivo Lo que hice fue poner otro objetivo Hacer exactamente lo mismo con él Y ver si las motas van a aparecer las mismas La misma cantidad y en el mismo sitio Y coincidían Lo que significa que no es de ninguno de los objetivos Sino que es del sensor Entonces, bueno Ya que estamos seguros de que el problema está en el sensor Lo que tenemos que hacer es limpiarlo Tenemos varias opciones Una es enviar la cámara Si está en garantía a la marca A Canon, Nikon o lo que sea No sé exactamente si entra en la garantía Pero aunque no entre Pues enviarla Cobran bastante por eso La otra manera es limpiar el sensor con alcohol Algo que yo personalmente no me atrevo a hacer Y la tercera manera es Usar aire comprimido Bien Este bote es de la marca Hama Y lo he comprado de un supermercado O sea, de Alcampo lo compré Para los que no sois de España Pues es un... Bueno, como un supermercado Pero que venden también cosas de fotografía Y ordenadores y tal Entonces te viene así Con este tubito Me ha costado alrededor de 5 euros En una tienda como Fotoprix Cuesta 14, 15 Pero es un bote muchísimo más grande Entonces podemos montar esto aquí Y no es exactamente aire No es oxígeno Son varias cositas para que haya presión Y hay algo muy importante que tenéis que saber Antes de usar este producto Lo primero No hay que darle la vuelta ¿Por qué? Pues porque si le damos la vuelta El líquido que está adentro Se va a poner aquí arriba Y lo que va a salir En realidad no va a ser un aire No va a ser un gas Sino que va a ser Como cuando echas desodorante Algo muy parecido Y muchísimo más frío O sea que si tú lo haces esto con la cámara Teniendo el bote al revés Prácticamente vas a congelar todo dentro Lo mismo te va a pasar Si lo agitas Como el spray de pintura Por ejemplo O el desodorante No hay que agitarlo O si lo has agitado O lo has tenido al revés Pues simplemente hay que dejarlo Uno o dos minutillos así Y luego utilizarlo ¿Cómo se utiliza? Bueno Pues es bastante lógico Os lo voy a mostrar En esta cámara Que es analógica Porque estoy grabando con la otra Lógicamente Todas las cámaras digitales En el menú Tienen una opción Que se llama Limpieza del sensor Y bueno La mía por ejemplo Tiene limpieza del sensor Automática Y manual Entonces le das a manual Se levanta el espejo Y te deja limpiarlo Después de limpiarla Pues simplemente la apagas Y el espejo baja No lo voy a hacer Con esta cámara analógica Porque tengo carrete dentro Y si se levanta el espejo Pues voy a gastar Una foto A lo tonto Entonces pues Pero es prácticamente eso Después de levantar el espejo Simplemente coges esto Tiene una tapa de protección Dicen que lo mejor Es usarlo a una distancia De No sé si ponía De 15 centímetros Más o menos Algo así Bueno incluso ahora Ha salido un poquito De De hielo Pero no pasa nada Porque esta Esta es analógica No le puede pasar nada Pero Luego hice otra prueba Con la cámara Y Y había más Más polvo todavía ¿Por qué? Pues porque tú Estás echando el polvo En un sitio Pero igual Está cayendo Sobre el sensor Por lo cual Tuve que meter esto Dentro Y limpiarlo así Entonces ya Si que Si que se ha limpiado bien Tengo que reconocer Que no se ha quitado todo No se ha quitado Todo el polvo Pero La La gran parte Lo que es lo más significativo Lo que más se notaba En las fotos Si que lo he quitado Bueno ¿Qué problemas Nos puede causar El polvo? El polvo Nos puede causar El siguiente problema Que cuando haces Cuando hacemos una foto Con objetivo Con diafragma Muy cerrado Por ejemplo De 5.6 para arriba 6.3 7 8 Por ahí Es cuando se nota Este polvo Pero con diafragma Más abierto Por ejemplo 2.8 1.8 1.4 Nunca se va a notar Ese polvo Yo suelo usar Diafragma más abierto Excepto en casos De Pues de fotos De paisaje En esos casos Si que utilizo Diafragmas más cerrados Y tiempo De exposición Más larga Y en estos casos Si que aparece El polvo Entonces Es muy importante Chicos Que no se os olvide Primero comprobar Que el polvo Está realmente En el sensor Y no en el objetivo Y luego El uso Del gas O el aire Comprimido O aire a presión Lo llaman aquí Y Vale Os lo repito No usarlo Al revés No agitarlo Antes de usarlo Y si lo habéis agitado Pues lo dejáis Así un rachito Y luego lo usáis Sin moverlo mucho Más que nada Para no congelar algo Dentro de la cámara Porque esto Si que puede ser Un problema Bastante grave Esto ha sido Para hoy Espero que Haya contestado A muchas personas Que tenían esta duda Porque Unos cuantos Son los que Me han preguntado Pero supongo Que hay más Que se han preguntado No me han preguntado A mi Pero se han preguntado Cómo se hace Exactamente Bueno ¿Cuál es la diferencia Entre este Y el Y el bote Que me podría haber Comprado De Fotoprix Pues el de Fotoprix Es más especializado Para cámaras Y según lo que He entendido Que no estoy 100% seguro Es que El de Fotoprix El que venden En Fotoprix Es simplemente Gas O sea No tiene líquido Este Por lo cual No pasa nada No hay riesgo De congelar algo No estoy 100% seguro De esto De todas formas Este me ha servido Y además Bastante bien Simplemente Hay que tener cuidado Esto ha sido Para hoy chicos Nos vemos En el siguiente video Y si tenéis Alguna preguntita Sobre Este bote De aire de presión Me la dejáis Debajo De Del video Hasta la próxima Chao